¿Qué es la investigación de la investigación? En el comentario les puedo decir que este tema realmente es trascendente en nuestro país porque hacíamos un comentario en el Coffee Break que es que nuestro país tiene una gran biodiversidad en todo nuestro país y seguro ustedes que han viajado por costas y reservas lo pueden acreditar también. Entonces lo que tenemos que hacer es nosotros los ingenieros es promover la industrialización y la difusión en nuestras poblaciones de estos grandes alimentos como por ejemplo nos pasa con la quinoa, la truicha, la maca y plantas medicinales como la uña de gasto, la sangre de grado y en fin. Entonces iniciamos así esta importante conferencia del ingeniero Valdez. Bueno, muy buenas tardes. Primero agradecer a todo el Ministerio Valdez por invitarme a este evento tan importante. Lo que quiero regresar es contarles que esta nueva rama de la ingeniería, bueno en realidad ya es una rama que existe en otros lados, como vamos a ver a continuación, pero que está en un crecimiento muy acelerado y lo que voy a darles a ustedes es un panorama de lo que está pasando actualmente. Primero contarles, hablarles de qué es la vigenería. Bueno, contarles que después del año 2001 cuando se conoció el genoma humano, en estas dos grandes revistas, el genoma fue, digamos, la búsqueda, bueno dentro del genoma lo que querían todos serían encontrar el gen y la solución de los problemas en sangre. Todos buscaban un gen para algo, un gen para la obesidad, un gen para el cáncer, un gen para todos los problemas que existían y además de eso se comenzó a hablar de manipulación genética y el término que muchos han escuchado de ingeniería genética. Sin embargo, este proceso de tonación y manipulación genética, estamos hablando de tonación, es lo que se clonó mucho antes, la obesidad hoy y se acordará, y una serie de procesos, se decía que eran ingeniería genética, pero en realidad se decía que era una ingeniería, pero no tenía ingeniería. ¿Por qué no tenía ingeniería? Porque primero eran procesos que eran muy diferentes entre laboratorio y laboratorio, no había una estandarización, eran procesos muy lentos, muy aburridos y lo más importante que todo ingeniero sabe es que no existían procesos estandarizados. En la ingeniería todo es validado, todo un proceso, todo un ladrillo, por ejemplo, existe en un lugar aquí en la China, aquí en el Perú, en los Estados Unidos, etc., existe un proceso que es estandar. Y eso es lo que no existía en la parte biológica. La biología siempre ha sido una ciencia experimental descriptiva y nunca se podía pensar que podía formar parte de la ingeniería como tal. La ingeniería siempre estaba basada en la matemática, en la física, en la química. Sin embargo, cuando este material genético o estos sistemas biológicos comenzaron a pensarse en un tema de solución de problemas, que es lo que hace la ingeniería, solucionar problemas, construir puentes, construir un dispositivo, etc., se empleó ya introducir a la biología en este ciclo de la ingeniería. El ciclo de la ingeniería, como todos estos dos, es parte del diseño, el modelado, la implementación, la validación y luego la especificación. Y nuevamente para hacer una innovación, un desarrollo, nuevamente dentro de este ciclo. Absolutamente todas las ingenierías están en este ciclo. Y pensar cómo la biología podía entrar era muy complicado. Y eso es de lo que vamos a hablar un poco ahora. En general la biología o la ingeniería biológica existe ya en muchos lugares en el mundo y tiene dos grandes grupos de investigación. Cuando uno utiliza las herramientas de la ingeniería para solucionar problemas de salud humana, se habla de ingeniería biomédica. Pero cuando uno utiliza el sistema biológico para parte de una solución, se habla de la ingeniería de la biología. Y hablamos de ingeniería y la biología, no de ingeniería genética como tal. Y eso es lo que quería contarles un poco. Ya existe en muchísimos lugares en el mundo que hace bioingeniería. Pero en el Perú nunca, no estaba consolidada. Hablamos de Argentina, Estados Unidos, Chile, etc. ¿Y cómo está en Latinoamérica? En Latinoamérica y en Argentina, esta carrera de bioingeniería ya está en 10 universidades, más de 2.000 bioingenieros graduados hasta el año pasado. Incluso México contaba con 11 facultades de ingeniería. Colombia, Bolivia, Chile. Pero en el Perú, en cambio, fue siempre un mix de cosas. Muchos, probablemente, ingenieros, en electrónico, en electrónico, etc., realizaban temas de bio médica, ¿no? O algunos científicos no los demetían en estos procesos dentro de la ingeniería, pero en realidad siempre ha sido un collage, ¿no? Un collage de diferentes investigaciones básicamente aisladas. Entonces, en el Perú no había un consenso como tal. Totalmente ya, este, bueno, se está, bueno, darles un poquito, perdón. Ya, digamos, estructurando este proceso en el país. Y ya están existiendo, pues ya, por ejemplo, Cayetano con la Cufre, o sea, lanzando bioingeniería biomédica, DEC, donde estoy trabajando yo actualmente, estábamos lanzando bioingeniería. Pero acá les voy a contar un poco de estos campos de aplicación en estas dos grandes áreas de la bioingeniería, ¿no? Ingeniería biomédica, se habla de la impresión, la bioimpresión 3D, la impresión de tejidos, ¿no? La impresión de piel, acá vamos a ver unos ejemplos. Se habla de, este, procesos de biorromótica, biomecánica, ingeniería clínica, toda la instrumentación médica, ¿no? El hecho de la alma chip, los favoritos laboratorios en un chip, que también les voy a comentar un poco más acerca de ello. Dispositivos médicos, biomateriales, imágenes médicas, el manejo de imágenes, procesos de señales, etc., biológicas, es parte de la ingeniería biomédica. La parte de la ingeniería biología, en cambio, entra parte como nanomedicina, ¿no? Estamos hablando de bioreactores, como voy a poner un ejemplo, sistemas biológicos que pueden censar contaminantes en los ríos, en los lagos, sistemas biológicos que pueden degradar, ¿no? En el caso de, se conoce de la biolixibilación, por ejemplo, que no ha tenido buenos resultados porque no ha habido un proceso escandalizado, que actualmente ya están comenzando a hacerse mayores investigaciones al respecto. El tema de la biología sintética, que les voy a contar también un poquito más, ingeniería de tejidos, obviamente la bioinformática como base importante, el manejo de la tracta antialelar, esto y la parte de modelada, ¿no? Que era parte del ciclo de ingeniería, la bioinformática actualmente es muy importante y muy necesaria. Los sistemas biomínimos, ya hay mucha gente que tiene miedo a las bacterias, que podrían, pues, ser modificadas, podrían ocasionar un problema ecológico. Ahora ya se habla de sistemas biológicos pequeños, células mínimas, ¿no? Maquinarios pequeños, celulares, que no tienen la parte de la reproducción, nada más, sino la otra maquinaria para producir diferentes moléculas y sustancias. Vamos a ver un poco más acerca de ello. Y pongo aquí a Astrobiología porque es un tema importante, realmente se habla de cómo un organismo podría adaptarse a un ambiente fuera de la Tierra, ¿no? Hay bastante investigación en problemas con la NASA o otras espaciales europeas de cómo organismos podrían sobrevivir allá. Y se está tratando desde un punto de vista de biología sintética para ver si hay bacterias que podrían sobrevivir en esos lugares. Y además de eso, producir alguna sustancia que se necesite. Entonces, bueno, esos campos los vamos a tratar un poco más en esta segunda parte, que es justamente la investigación, el desarrollo y la innovación que está habiendo en este tema de la bioingeniería. La bioingeniería, como les digo, tiene esas dos grandes producciones, las dos grandes áreas, la ingeniería biomédica y la ingeniería de la tecnología. En el caso de la ingeniería biomédica, pues se habla mucho del tema del prótesis. En el caso de ustedes, tenemos un convenio muy fuerte con Cleveland Clinic, ellos son los número uno en cardiología en el mundo. Ellos han generado un corazón completamente artificial. El tema de biomateriales, el tema de compatibilidad en un tejido y un material, el tema de dispositivos que puedan sensar cualquier tipo de problema dentro, se va a hablar de eso incluso a continuación en los siguientes ponentes que me deciden. Sistemas, sensores dentro de, micro, micro sensores dentro de arterias que pueden sensar problemas, que pueden ayudar a solucionar problemas. Esto es bioingeniería. El hecho de tener una cápsula que tiene un sensor que pueda dar absolutamente todos los datos dentro de algún problema que tengamos en el sistema digestivo o simplemente tomar algún tipo de muestra y dar una señal, es parte de la ingeniería biomédica. Hablamos de toda la evolución que ha existido actualmente en prótesis. El hecho de la impresión 3D ya se está imprimiendo tráqueas, por ejemplo. Hay lugares como Organobla, el resto de los Estados Unidos, que ya están imprimiendo incluso pequeños hígados, pero obviamente no sirve para trasplante, simplemente sirve para evaluar procesos de toxicidad. Sin embargo, hay impresión, ¿no? Es una bioimpresión. Esto siempre lo muestro a mis estudiantes. No hay una impresión, por ejemplo, de pequeños andalos. Pues no sé, uno me gusta mi oreja, pues ya me la corto y me da una nueva oreja, mucho más bonita, imprimo mi propia piel dentro de ese sistema y puedo tener exactamente un morador sin ningún tipo de rechazo, ¿no? Que es a lo que se quiere llegar en la impresión 3D, la bioimpresión 3D. Esos temas, además, llegados a que la ingeniería biomédica, la ingeniería biomédica es esta parte de la ingeniería, que lleva a desarrollar este tipo de sistemas, que todos a veces los vemos y sobre todo, que toda la investigación que está detrás tiene que tener un concepto muy biológico, ¿no? La intensidad del equipo tampoco puede hacer un daño, ¿no? Entonces, esos conocimientos son importantes. Tienen una mezcla de la parte médica, la parte biológica con la parte de ingeniería. Este es un ejemplo muy importante, probablemente es una de las perlas de la ingeniería biomédica, que es de Stavinci, es un pro, ¿no? que imprime a distancia, bueno, que opera, y el cirujano está probablemente a kilómetros de distancia, y la cirugía puede ser dada en tiempo real, y el cirujano ya no va a aportar ningún tipo de vaso, porque va a poder hacer un zoom, ¿no? de las pequeñas arterias, de los pequeños vasos, y esto es un sistema, bueno, que existe, es Stavinci. El hecho de procesar señales eléctricas, procesar señales, nosotros emitimos ciertas señales biológicas, y el hecho de poderlas captar, y hacer un dispositivo capaz, de que un médico pueda leerlos, es parte del médico. El hecho de las prótesis, como les comentaba, es ya, este, un, un, digamos, cuando se hace de la película, se perdonan, Star Wars, ¿no? Cleveland, este, ya, hay unos procesos de poder captar, dentro de la prótesis, las señales que se están produciendo, y de esa manera, poder generar y sentir, ¿no? Es algo de los, los grandes problemas que existen, en, en los, en las prótesis, ¿no? Hablamos de dispositivos, estos son un dispositivo que incluye, en la estación de investigación, para, con nosotros, para ver la incontinencia, ¿no? Es un problema de incontinencia, ordinaria, se ha observado que, bueno, comúnmente, mujeres, después del embarazo, muchas veces, después de dar a luz, si tienen incontinencia, ¿no? Eso se ha definido, como un problema mecánico, básicamente, problemas de la debilidad, en general, de la pared muscular, de la pelvis, sin embargo, también se ha visto, que en el momento, si uno tiene una simulación, eléctrica adecuada, al inicio del problema, puede prevenir este proceso, esta patología, y justamente, están haciendo pequeños dispositivos, que podrían ayudar, a este problema. Además de ello, no solo a nivel macro, sino a nivel macro, sino a nivel micro, en lo que estemos realizando, junto con usted, estamos trabajando, de sistemas magnéticos, que puedan señalar, algunas células específicas, yo me pongo un brazalete, con cualquier reloj, con un magneto, y yo puedo captar, a las células, que están pasando, por el torrente, y dando una señal, si por ejemplo, fueran células, carterosas, por ejemplo, yo les marco, como anticuerpos, que tienen, son específicas, para células de cáncer, tienen un magneto, en la parte, de la molécula, y cuando pasan, dan señales, o se pegan, como pueden ver aquí, se pegan, a la zona, de la arteria, o la vena, y en ese caso, pueden emitir una señal, ese es un trabajo, de investigación, que se está realizando, actualmente, también. ¿Dónde está, en esta parte biomédica? Pues hay muchísimas compañías, que están, necesitando esos procesos, tanto desde clínicas, el gobierno, hay equipos, abandonados, en muchos hospitales, que no saben parar, hay mucha gente, como la empresa Drag, por ejemplo, que siempre viene a darnos, unas charlas, siempre nos cuentan, la necesidad, de ese tipo de profesionales, ahora, en el país, que necesitan llegar, muchas veces, jalen gente, de fuera, todo el tiempo, para poder reparar, a estos equipos, para poder, incluso, innovar, de acuerdo a las necesidades nuestras, y eso es muy importante. Comentarles, ya, de la otra parte, que es la ingeniería, y la biotecnología, aquí, hay una serie, de ramas, también, es muy famoso, el hecho de, la manipulación, de los biosensores, o los laboratorios, en un chip, también, que es un parte de esto, que voy a comentar, un poco más, después de esta, de esta imagen, o cuando en el caso, de la ingeniería, de la biotecnología, que ya, seguramente, han escuchado muchísimo, todos los problemas, que ocasionarían, las modificaciones genéticas, que se hablaba antes, de la ingeniería genética, que es lo que está pasando, ahora en ese campo, en todos los campos, tanto en la, en la industria farmacéutica, como también, en el agro, o en el, en la pesca, en la alimentación, etcétera, que es lo que está pasando, eso es lo que voy a comentar, el hecho de que, si visar a la molécula, del ADN, esta molécula, pues que es universal, para todos, ustedes saben, que esta molécula, de la vida, se encuentra, encima de la bacteria, hasta las plantas, nosotros mismos, tenemos, el código es universal, que es lógico, que se diferencia, es esta secuencia, de esas cuatro letras, que son los nucleolinos, del ADN, la que mina, guanina, es un histocín, la diferencia, de esas secuencias, es lo que nos va a dar, que seamos humanos, que tengamos una proteína, que nos dé el color del cabello, los ojos, el color de ojos, el tamaño, etcétera, ¿no? Absolutamente, todo, todo, todo el organismo biológico, de la tierra, absolutamente todo, tiene esa molécula, y esa secuencia, lo único que va a dar, es la secuencia, ¿no? Es decir, es lo mismo, o para una computadora, que tiene una serie de programas, pero sus programas, están basados, en el 1 y 0, ¿no? Un lenguaje, binomial, de 1 y 0, binario, de 1 y 0, imagínense, ahora la información, el sistema biológico, está basada, en las cuatro letras, entonces, eso, eso va a dar, una gran cantidad, de posibilidades, de generar, información nueva, y eso es justamente, lo que hace, el unir, a la biología, con las herramientas, de la ingeniería, para generar, algo que faltaba, que eran, los procesos estandarizados, que les comenté, en un principio, y este es un ejemplo, de cómo se puede, juntar, el sistema, por ejemplo, un sistema de hardware, como un sistema biológico, como una célula, en el caso del sistema de hardware, ustedes saben, es de lo más pequeño, que son las formas de piezas, de capa, condensadores, etc., genera circuitos, de interruptores lógicos, de prendido, para, si, solo si, etc., etc., genera una red, esa red, son los famosos, módulos de las computadoras, los módulos, de leer, o la tarjeta de sonido, etc., esas tarjetas, se lee la computadora, esa computadora, se comunica por redes, si este sistema, es preparado, como un sistema biológico, en realidad, el sistema biológico, contiene, proteínas y genes, como la base, ¿de esto?, esos tienen contacto, o sea, prenderse y apagarse, poniéndole un fósforo, quitándole un metil, agregándole otro fósforo, etc., y eso hace, es lo que nosotros conocemos como la bioquímica, esta bioquímica, se junta, en una serie de redes, que le llamamos señalización celular, o señalización intercelular, en términos biológicos, y eso, lo que no lee, pues la maquinaria, que la lee es la célula, similar a una computadora, esa tiene comunicación con otras, basadas por generalizaciones de tejidos, o entre estas células, de tal manera que el hardware, es comparable, si nosotros tenemos, proteínas y genes estandarizados, podríamos generar, es muy mayor al dólar, porque la integranza, ¡Gracias!